Muy buenas noches, presidente. ¿Cómo estamos? Pues muy contento. ¿Sí? Estoy muy contento. Sí, señor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Oye, hay una cosa que nos contaba ayer en el tiempo de juego por la noche Miguel Ángel Gil. Ayer no estaba viendo el partido el sábado, estaba en el AVE viendo unas películas. Enrique, cualquiera de los dos, ¿sabéis qué películas va a ver Miguel Ángel Gil en la final de la Champions? Unas cuantas, ¿no, Enrique? Unas cuantas, unas cuantas. No me acuerdo de muchas, ¿no? Pero vamos, te puedo decir algunas. A ver. Sin uso, viste, express. ¿Qué barbaridad? A ver. Merlín, el encantador. Ha pagado al portador. El doctor Ivago. Bueno, pues, lo voy a decir, hombre. Venga, vamos. Lo voy a decir. El doctor Ivago para en un sitio de pago. El otro, Enrique Cerezo, ¿de qué va la película? No es lo que pensáis. No, por supuesto. Y Espinete, esta es la mejor. Ha conocido a Faletti. Esta es la última que han hecho. A ver si hay alguna mejor que esa. A mí me gusta Vicky, Cristina, Barcelona y el señor de la bombona. Pero la que realmente se ve y se ve es Caperucita Roja hace tiempo que no moja. ¿Qué sala has producido tú? ¿Y la antepenúltima? Dalas. Por las buenas o por las malas, pero Dalas. ¡Es una serie! ¡Es una serie! ¡Papá R! 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 ¡Papá R!